Ok, vamos a empezar el día de hoy, el 14 de agosto, con este nivelito, dificultad címico. Glamourous Clamity de Freaky Backstop. Art in the record, solo tres Eclipse tiene, vamos a darle. Nivel tranquilito. Bienvenidos, cracks. Se le dedicó a Grimm, terminaba con un triple. Ave, amén. No hay system. ¿Cuánto me ha hecho? 50 minutos con 32 Y 1 segundos Eso era lo que me estaba impidiendo hacer el nivel Ahí está Definitivamente ese era el truco difícil Ese era el truco difícil